Bienvenidos a Adriana y Complicidad Show en su edición de lo mejor de la semana. ¿Ya están listos? Porque comenzamos. Adriana y Complicidad. Adriana y Complicidad. Personalmente lo voy a seguir, así que sea parte de esta complicidad cibernética porque próximamente les vamos a estar anunciando muchas sorpresas que tenemos ahí preparadas para ustedes, pero solamente para los cómplices que nos siguen, ándele. Oígame, gracias de verdad por esta atención y su preferencia que siempre nos tiene y por supuesto que nosotros aquí en Adriana y Complicidad Show los mantenemos informados de lo más sobresaliente en el mundo de las noticias y es por ello que nos vamos justo con las noticias a continuación. Cuba sigue viviendo uno de los momentos más trascendentales de su historia en más de seis décadas. Hace 12 días que cientos de cubanos tomaron las calles de la isla caribeña para protestar. El gobierno de Cuba culpa de los problemas al embargo comercial que por décadas aplica a Estados Unidos, pero el pueblo cubano y los críticos sostienen que la mala administración por años, la corrupción y fallas del socialismo son los causantes verdaderos de esta crisis. La comunidad cubana en Houston con familiares en Cuba se han convertido en eco del pueblo cubano. Ellos no están pidiendo comida, ellos no están pidiendo vacunas, no están pidiendo medicina, están pidiendo libertad. Nosotros estamos aquí para apoyarlos y para hacer que las organizaciones internacionales escuchen la voz de los cubanos y respondan, intercedan por ellos. No, no están pidiendo comida, medicina. El pueblo de Cuba, tú lo puedes ver en los videos, lo único que pide es freedom. La opresión del gobierno cubano, las personas, el público se está muriendo de hambre, asesinando. Tras las históricas movilizaciones en la isla, algo que no se veía desde las protestas contra el gobierno del fallecido expresidente Fidel Castro en 1994, conocidas como el maleconazo, hoy muchos se preguntan qué más tiene que pasar para que haya un cambio sustancial en el rumbo de Cuba, como piden muchos cubanos dentro y fuera de la isla. Y si estas manifestaciones van a tener algún efecto. La libertad del pueblo cubano que hace 62 años fue enamorado por una idea de una libertad al gobierno de Fidel, pero Fidel llegó al poder y nunca retornó el poder al pueblo. Lo que Cuba se va a librar del comunismo, de esta vez no pasan, de esta vez no pasan. Cientos de manifestantes que fueron arrestados se encuentran en la cárcel. La mayoría ha sido acusada de supuesto desorden público, aun cuando la constitución de Cuba reconoce el derecho a la manifestación. Quienes han sido detenidos enfrentan sanciones de poco más de 200 dólares como fianza. El presidente cubano, Díaz Canel, a través de una comparecencia pública, aseguró que los detenidos en las protestas serán juzgados sin abusos, con garantías procesales y recibirán la aplicación de las leyes en su justa medida, algo que no convence al pueblo cubano. Díaz Canel, el presidente que nadie eligió en Cuba, dio la orden de ataque al pueblo cubano y los están matando. La comunicación es casi imposible, la gente está aterrada, la gente está dispuesta a morir por Cuba. Esta semana los legisladores escucharon los testimonios de analistas y defensores de derechos humanos, por lo que el Capitolio también analiza de manera bipartita acciones que, según los legisladores, buscan apoyar al pueblo cubano. Asimismo, la Casa Blanca adelantó que está analizando la forma de incrementar el envío de ayuda humanitaria a la isla. Así como estoy yo, con esta máscara atada, así está el pueblo cubano. El mensaje para la gente adentro de la isla es que aquí estaremos hasta que Cuba sea libre. ¡Viva Cuba Libre! ¡Freedom for Cuba! Y vamos a entrar de lleno al chisme cómplice. Ay no, pero antes, ¿sabe qué? Mejor vámonos a comer. ¿Le parece? Dale, vámonos directamente a la cocina con Goya, porque si es Goya, tiene que ser buena. ¡Viva Cuba! Para el recipiente, vamos a poner la red wine. Vamos a poner la frijita, y después de que agreguemos la frijita, y después de que agreguemos la frijita, y después de que agreguemos la frijita, y vamos a mezclarlo. Vamos a cocinarlo en la frijita para 90 segundos, y vamos a ponerlo para 20 minutos, hasta que esté bien y muy bien. La frijita está bien y muy bien. Ahora vamos a poner un piece de la frijita de Goya manchego cheese. Ahora vamos a poner la frijita de Goya jalapeno olive. Vamos a ponerlo en el serrano de ham. Muy fácil, como se ve aquí. Vamos a poner la frijita de Goya, 10, put a toothpick, y vamos a la siguiente. Vamos a poner la frijita de Goya, 10, put a toothpick, and go to the next one. The bites are ready, now we're going to bake them in a preheated oven at 400 degrees for 6 minutes, until nice and warm. And there you have it, delicioso. For these and more recipes, visit Goya.com. And remember, if it's Goya, it has to be good. Buen provecho. Ay, qué ricura. Bueno, pues después de esta ricura, ¿qué crees? Vamos a hacer una breve pausa. ¿Le parece? Porque me preparé un cafecito Goya, y así se me baje un poquito todo lo que comí virtualmente. Pero ya regresamos, que dice dónde está. Hay mucho más que presentarles. No solamente conducimos y producimos, también lavamos, cómplices, para muestra, un botón. Miren, toda la ropa y lo que falta de las maletas, pero ella andaba de vacaciones. Y obviamente que toca también, como la abuela no está, pues me toca hacer a mí la comida. ¿Y quién me ayuda? ¿Quién me podrá ayudar? Lógicamente, Goya. Miren, aquí está la prueba de cómo me quedó. Con mi arroz mexicano Goya, pero no es el único producto que me ayuda, ¿eh? Por ejemplo, les voy a mostrar, aquí está, el chile chipotle. ¿Saben qué es buenísimo? El mojo. Con esto, yo se lo pongo a todo, a carne, pescado, todo le pongo. Abres el congelador y productos Goya. Ay, sí, sí, señor. Miren las empanaditas. Empanaditas, estas empanaditas son buenísimas, cómplices, buenísimas. Y, por supuesto, que también me toca la lavada de trastes, pero de esas sí no me salva Goya. Esa sí me toca a mí. Así que, desde mi despensa, reportó Adriana, la cómplice. Estamos en pleno verano y seguramente usted ya está haciendo sus planes para salir de vacaciones por carretera y con toda la familia. No se va a arriesgar a que se le quede parada la troca, su auto o su SUV. Sí, entonces vaya de una vez y cambie ya esa camioneta que le está dando tanto problema y que le sale tan cara las reparaciones. Vaya directamente a Becan Master Southview GMC en el 45 Sur Salida Fuqua. Ahí está mi compañero y gran amigo Jorge Gómez esperándolo. Y todo el grupo de asesores donde los va a llevar de la mano en el proceso para adquirir su nueva unidad. Ya sea nueva o preusada, usted puede cambiar este modelo que ya tiene que de la edad a tanta lata, pero de ya. Así que, ¿qué espera? Es en Becan Master Southview GMC, 45 Sur Salida Fuqua o en BecMastensouth.com. Somos el car dealer número uno en ventas de camionetas. Esas camionetas que aguantan para los viajes familiares y también para el trote tan duro de estar trabajando diariamente cruzando las principales carreteras de Houston. Así que, ¿está usted ya listo? Porque hay que cambiar ya esa unidad. En Becan Master Southview GMC, 45 Sur Salida Fuqua. Ahí te veo, cómplice. Ay, a veces cómo nos cuesta vernos en el espejo a las mujeres y reconocer nuestras debilidades. Pero esa, shh, aquí entre nos. Porque las mujeres no tenemos debilidades. Lo único que sí, tampoco puedo decir que tengamos defectos. Pero a veces tenemos carencia de algunas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo color en mis cejas. Si yo no tuviera a la Doña Beauty Spa, no hay color. Es más, shh, no se lo digan a nadie. Pero aquí está el antes, el durante y el después. Gracias a la Doña Beauty Spa con el microblending. También que, bueno, por pandemia yo no podía hacer este tratamiento. Pero pues ya me lo hicieron ahora y yo estoy feliz. Cuando fui a la playa sufría porque, híjole, sin color. Y el maquillaje, pues aunque te lo pintes las cejas, se te va el color. Entonces, sí, naturalmente y orgánicamente la Doña Beauty Spa hace el microblending. Pero también te puedes poner extensiones de pestañas, te pueden cambiar el color del cabello, peinarte si es tu cumpleaños, graduación, divorcio o lo que tú quieras. Todo en la Doña Beauty Spa. Quien está estrenando una nueva locación y que te pido que me la apoyes. Porque entre nosotros tenemos que apoyarnos al pequeño, mediano negocio. Así que a darle y allá los espero con la Doña Beauty a Nespa. En Adriana en Complicidad hacemos un enlace con Porfirio Villarreal, quien es el vocero del Departamento de Salud de Houston. Preocupados todos, estamos, vamos en la dirección incorrecta, Porfirio. Bueno, pues estamos viendo más hospitalizaciones. Entonces, esto quiere decir que hay más personas con enfermedad severa. También el número de casos está incrementando. Entonces, es preocupante. No queremos regresar a esos meses que estuvimos, que veíamos muchas personas con enfermedad severa. Y también hemos visto que las muertes han sido constantes. De tres a cinco, diez muertes cada día en la ciudad de Houston. Entonces, eso pues no lo queremos ver otra vez. En estas muertes que se están registrando, ¿quiénes son los que están siendo los mayores vulnerables a este contagio y a estas muertes? Pues al momento vemos que la pandemia ahora es una pandemia que afecta a las personas que no están vacunadas. Por eso le urgimos a las personas que se vacunen, porque estas vacunas son muy eficaz. Estamos viendo esas enfermedades severas, este contagio en personas que no se han protegido con la vacuna. Porfirio, justo habíamos notificado hace unos días de este estancamiento de la vacunación. Inclusive, más de 345 mil vacunas se desperdiciaron. Y bueno, dentro de lo que va la pandemia al día de hoy, obviamente. Pero se han desperdiciado por personas que no llegan a vacunarse. A partir de esta campaña intensa que se está dando con autoridades y donde la insistencia pública es vacúnense, ¿se ha logrado reflejar un incremento de personas que estén llegando a vacunarse? ¿O sigue esta abstención de vacunación? Lo que estamos viendo, por ejemplo, por el Departamento de Salud, desde que empezó julio, vemos en nuestros diferentes sitios 100 de personas que se vacunan diariamente. Ahora, esta última semana, la semana pasada, vimos un pequeño incremento. Estamos viendo alrededor de 120 personas que se vacunaron varios días de la semana pasada. Entonces, es un pequeño incremento, pero lo importante para el Departamento de Salud es seguir dando esta información correcta sobre la protección de las vacunas y también estar en sus vecindarios que tienen más riesgo porque tienen personas que no tienen acceso a cuidados médicos, tienen barreras a alcanzar esa vacuna. Entonces, hay que seguir con las pruebas, con la educación y también con las vacunas porque sí es importante darlo para que un día tengamos menos enfermedad, menos muertes y ojalá que salgamos un día pronto de esto. ¿Cómo estamos en cuanto a porcentajes de hospitalización, de decesos por el COVID-19 y de casos positivos? Pues sí, estamos viendo, por ejemplo, que la tendencia es más casos. Por ejemplo, en las semanas pasadas veíamos alrededor de 100 casos, por ejemplo, en el condado de Harris y la ciudad de Houston, pero ahora estamos viendo 400, 450 casos que se reportan a diario. Entonces, eso es un incremento. Ahora, los hospitales, el centro médico que tienen hospitales por toda la región están reportando un incremento en las personas que están hospitalizadas por el COVID-19. Y esas personas que están en hospital, pues son personas que no están vacunadas. La mayoría, la gran mayoría, son personas que no se han vacunado. El riesgo es a las personas que no se han vacunado. A nivel individual, we believe everybody should be wearing a mask en those areas of substantial and high transmission. Estamos dentro de los tres estados donde ha habido un incremento, inclusive un 40% en casos positivos del COVID-19 con esta variante Delta. Ahora también estamos viendo que ya las autoridades de la CDC están pidiendo nuevamente a dos meses de haber dado la notificación de que no era obligatorio el uso del cubrebocas dentro de instalaciones públicas, dentro de las escuelas, dentro de iglesias, dentro de áreas públicas y en algunas áreas privadas. Pues ahora están dando marcha. ¿Tras cómo recibe esta noticia el departamento en Houston? Pues sí, estamos viendo más, por ejemplo, hospitalizaciones, casos. Es importante para las personas que no se han vacunado. Que si no están vacunadas, tienen que usar esas mascarillas. También, como hay riesgo, es muy raro ver esa enfermedad, contagio en personas vacunadas, pero si están en un lugar muy concentrado, hay muchas personas, es una mezcla de personas vacunadas y no vacunadas, pues es otra protección usar esa mascarilla para poder evitar volverse a enfermar incluso con la vacuna. Es muy raro, pero sí están recomendando el uso de esa mascarilla en lugares donde son muy altos los casos. Y justo Texas es uno de ellos, ¿no? Preocupados porque próximamente ya iniciaría el ciclo escolar y qué pasará con las escuelas. Inclusive hay sindicatos y grupos de maestros que han pedido al gobernador Greg Abbott, el gobernador de Texas, que lo pida como mandatorio para este próximo regreso a clases. El Departamento de Salud está preocupado de que en este regreso a clases no se pida como obligatorio el cubrebocas. Pues en las escuelas representan pues un riesgo a las personas que no están vacunadas. Entonces sabemos que los niños menores de 12 años no tienen la protección porque no son elegibles para las vacunas. Entonces todo ese personal, otros estudiantes de 12 o mayores, pues hay que vacunarse para poder proteger a esos niños que no se pueden vacunar todavía. Porque todavía no está lista la vacuna para ellos. ¿Qué pasa cuando la CDC está pidiendo ya este uso de cubrebocas dentro de las escuelas? Pero a lo mejor el gobierno estatal no lo está exigiendo. ¿A quién le hacemos caso? Es algo como confuso, ¿no? Bueno, lo importante es que cada persona puede tomar la decisión. Y la recomendación, la protección es la vacuna, la mascarilla y también el distanciamiento. Entonces, cuando hablamos de una escuela, se puede vacunarse las personas elegibles, usar una mascarilla. Y también en la escuela se recomienda tres pies de distancia, especialmente a los niños que no están vacunados, menores de 12 años. Entonces, eso se puede hacer. También los padres pueden tomar la iniciativa, enseñarles a sus hijos que el usar la mascarilla es una protección. Y mandarlos a la escuela no con una mascarilla, pero con dos. Porque los niños a veces pierden sus artículos, entonces podrían perder la mascarilla. Y entonces mandarlos con dos, pues, mascarillas para poder asegurarse si la pierden. Pero sí, educarlos desde casa, educarlos sobre cómo se tiene que proteger. Y esto es la mascarilla, el sistema social. Y si tiene más de 12 años, ponerse la vacuna a ese niño. Y se tiene que hacer ya pronto, porque las vacunas, dos de ellas son separadas por un mes esas dosis. Entonces, ya hay que hacerlo ahora para poder estar listo para la escuela. Muy, muy buen punto. Efectivamente, todavía estamos a tiempo de que nuestros hijos estén completamente vacunados con sus dos vacunas, sobre todo los menores de 18 años, ¿no? Y que también es importante que continuemos, porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que esta tendencia que estamos teniendo en estos momentos, que estamos yéndonos por la dirección incorrecta, donde se están incrementando los casos, están los contagios elevándose en nuestras áreas. Que, bueno, estamos a tiempo de volvernos a poner el cubrebocas, a duplicar el distanciamiento social, vacunados o no vacunados, como lo recomienda la CDC, y darle marcha atrás a que en un momento dado nuevamente tengamos todos que quedarnos en casa y la economía se vuelva a parar. Eso creo que sí sería lo más preocupante de todo esto, de que volviéramos a cerrar las puertas de los negocios. No creo que ninguna economía en el mundo pueda aguantarla, ¿no? En cuanto a la vacunación, ¿dónde, cómo? ¿Cómo está el plan? ¿Van a continuar? ¿Hasta cuándo se va a continuar aún cuando no muchas personas están decidiendo irse a vacunar? Pues el Departamento de Salud Digital considera muy importante seguir esta vacunación. No va a ser una carrera corta, va a ser un maratón. Entonces vamos a estar yendo a las vecindades que tienen poco acceso. Estamos yendo cada semana a escuelas, centros comerciales, supermercados, iglesias, y eso va a seguir. Cada semana anunciamos entre 20 o 30 diferentes sitios donde vamos a estar para hacerlo más fácil al público. Ya no estamos en esos estadios masivos, estamos a nivel comunitario. Entonces las personas que quieran saber dónde pueden acudir en Houston pueden llamar al 832-393-4220 o pueden ir al internet houstonemergency.org. Ahí se van a dar cuenta de las vacunas, de las pruebas, que tal vez es importante, y también otra, mucha más información sobre COVID-19. ¿Qué pasa con el NRG? ¿Es solamente los fines de semana que opera? El NRG está administrado por el condado, pero sí, no sabría, ya es que hablar con el condado, no exactamente sé las horas, pero ellos también tienen en su sitio de internet el horario. Pero sí sé que durante toda la semana, empezando de la mediodía en adelante, pues se abre. Porque yo paso todos los días por ese sitio y siempre anuncian vacunas gratis empezando a las 2 al mediodía. Y sobre todo, además de que son gratis, no importa su estatus migratorio y no es necesario una cita justo en este punto de vacunación, que es el NRG, a partir de las 12 del mediodía. Bueno, muchísimas gracias, Porfirio Villarreal, desde el Departamento de Salud de Houston, por habernos ampliado un poco más sobre lo que está sucediendo y pues a tomar conciencia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Vamos y regresamos en Adriana en Complicidad Show. Quédese con nosotros. Houston, prepárate a recibir la puerta de entrada a tu inversión en la Unión Americana. Puerta Verde. Puerta Verde es un desarrollo inmobiliario diseñado para albergar a 52 productores de frutas, verduras y secos en un layout moderno y bajo las más altas tecnologías. Por un lado se beneficia el productor al monetarizar el 100% de su producción y por otro lado el consumidor se beneficia al tener todo el abanico de oportunidades para adquirir productos de la mejor calidad. Nuestro proyecto radica en tener dos centros de distribución en Houston, uno en Dallas, uno en San Antonio, uno en Austin. Puerta Verde es la respuesta de los productores mexicanos al nuevo entorno económico y al nuevo tratado de libre comercio. Llega Houston, Puerta Verde. Espérala próximamente. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. Cómpralo ya y llévatelo a tu casa. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Y en este ombligo de semana todavía tenemos muchísimo más que presentarles. Les comento, se cancela, Houston ha cancelado el desfile conmemorativo al mes de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Pero es con Eliachino con quien vamos a platicar a continuación. Así que quédate con nosotros. Justo que platicábamos con Porfirio Villarreal sobre el caso de que están en incremento los casos positivos del coronavirus, sobre todo por esta nueva cepa Delta. Y lógico que estas consecuencias, bueno, estos actos traen consecuencias. Y estas consecuencias es justo de lo que vamos a estar platicando en estos momentos con Eliachino, quien es la presidenta de la organización PLAS, organización que por años ha protegido los derechos de la comunidad LGBTQ. Y que durante toda la pandemia los ha cuidado, los ha apoyado. Y hablando de, desde, con servicios médicos, con comida, y hasta donde más se pueda, se puede hacer, ¿no? ¿Qué miedo que ahora tengamos que regresar, no? Estamos viendo que, estamos yéndonos por el camino incorrecto. Estamos retrocediendo. Y ahora, nuevamente, la CDC anuncia que es recomendable y altamente recomendable utilizar el cubrebocas dentro de lugares cerrados, incluyendo escuelas, gimnasios y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muchísimas gracias, Adriana, por darme esta oportunidad y de entrar a tu espacio de Adriana en Complicidad. Para mí siempre es un placer estar aquí. Y, este, creo que CDC está tomando acciones porque no podemos nuevamente entrar a una cuarta etapa o otra, que se repita lo que se repitió el año pasado, de que otra vez se disparen los casos de COVID en nuestra comunidad. Y creo que más vale prevenir que lamentar. Y ya hay que tomar esas acciones y estas recomendaciones porque es la organización científica del mundo, CDC, que está dando esas recomendaciones. Entonces, tenemos que acatar esas recomendaciones para salvar vidas y para prevenir que más personas se contagien con esta enfermedad, especialmente esas personas que no se han, no se ha puesto la vacuna. ¿Cómo esto cambia y va a cambiar la operación en un futuro inmediato de tu organización? ¿Tenías alguna proyección de algunos eventos y que se van a cancelar o qué? Mira, Adriana, nada nos ha detenido nosotros a FLAS, porque somos una agencia de salud, nada nos ha detenido. Como tú sabes, como lo mencionaste al principio, aquí yo he estado al pie del cañón ayudando con comida, dando consejerías, los consejeros por Zoom, por teléfono, por videollamada, dando resultados, ayudando a las personas con medicamentos, dándoles a las personas aliento, a las personas que estaban viviendo con COVID, llevándoles comida a sus puertas de sus casas. Entonces, ha sido una gran experiencia y creo que debemos de esta experiencia, debemos que nos enseñe algo y que no podemos permitir que nos regresemos otra vez y ya cerrar todo. No podemos, no podemos mantener esto, no debe de pasar. Si ya sobrevivimos todos estos meses, creo que la economía no podría sobrevivir otro año y medio, se caería todo, no podemos permitir. Entonces, la responsabilidad es de todos, que todos tenemos que poner un granito de arena para que terminemos con esta pandemia y para que la economía siga abierta a nivel mundial. No podemos parar nuevamente esto. Tenemos que continuar adelante y ¿cómo lo vamos a hacer? Todos poniendo un granito de arena, vacunándonos y protegiéndonos. ¿Cómo va mi comunidad de LGBTQ? ¿Cuáles son sus principales necesidades actuales? Ahorita las necesidades es siempre la vivienda. Esa es la prioridad, vivienda. Entonces, tenemos que estar alerta. Pero también muchas personas, les hago el llamado que no abusen de los sistemas también. Que no abusen. Todos salgamos a trabajar porque es lo que va a levantar las economías. Todos. Qué bueno que menciones eso de el no abuso a nuestro sistema, porque en verdad hay gente que lo necesita más que uno, ¿no? Se ha acabado la ayuda que se daba por desempleo aquí en Texas, pero también muchas personas se quejaban, sobre todo empleadores, se quejaban de que pese a que tenían las oportunidades de trabajo y que estaban contratando. La gente no quería, no se quería acercar a trabajar porque era más conveniente quedarse recibiendo esa ayuda económica. Y mira, Adriana, también quiero mencionar, por ejemplo, en mi vecindario, yo veía cajas de comida ahí en los botes de basura, llenas cajas de basura echadas a perder, que no abusen del sistema, que se lleven lo que necesitan más. Nada más que se lleven lo que necesitan, que no abusen y se lleven más de lo que no necesitan, porque se les va a echar a perder. Y hay tantas personas que de verdad sí lo necesitan. Lele, muchísimas gracias por habernos permitido tener esta charla contigo en complicidad. Y por supuesto también la invitación está hecha para que ustedes, ya sea que quieran apoyar a la organización FLAS, o que quieran ser beneficiados con los programas que la organización FLAS ofrece, se comuniquen directamente con el leachino al teléfono y a la dirección que está apareciendo en Palma. Y recuerden que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos y confidenciales. Tenemos muchos talleres para empoderar a la nuestra comunidad, para ser mejores personas, para ayudar al prójimo. Es concientización de que no somos nada ni nadie en este mundo. Simplemente somos seres que estamos aquí para darnos la mano unos a los otros. Entonces FLAS siempre aquí los espera con nuestros brazos y nuestros corazones abiertos, para lo que sea. Y si no tenemos cualquier cosa que necesiten, la buscamos para ustedes. Gracias Adriana por esta oportunidad. Que seguiachino y además no me voy, no me despido sin antes felicitarte y aplaudirte por el reconocimiento que te dio el consulado mexicano por todo ese trabajo que has estado realizando por años, por años. Y que no solamente apoyas a la comunidad LGBTQ+, apoyas a todos los que lo necesitan y llegan contigo. A todo ser humano, aquí estamos para eso. A usted muere por saber qué chisme le voy a contar, ¿verdad? Es que el chisme nos deja, pero cómo entretiene. Así que vámonos con todo lo que usted debe de saber de qué cree del mundo del espectáculo. Veamos. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. En Adriana y Complicidad le damos la bienvenida a Tania Mondragón. Gracias por estar con nosotros y felicidades por tantas buenas noticias que nos tienes, caramba. Ay, mi Adri, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación siempre. Un gusto saludar a tus cómplices y que ahora también ya lo siento como si fueran míos. Todos tuyos, todos tuyos. Nomás no te lo regalo porque soy pero recelosa. Oye, los compartimos por poquito. No, hay que compartirlos, hay que compartirlos para que te apoyen y sigan impulsando tu carrera. Yo no me puedo ir nomás tantito de vacaciones porque tú ya armas un desastre. A ver. Oye, no, por aquí. Estoy en la vagancia y de repente veo con un bailecito especial que te estás convirtiendo viral en las redes sociales. Y después veo que como tu mujer sale la rebeldía. Ándele, nuevo tema. Háblanos de todas estas sorpresas que nos estás presentando. Pues mira que estamos tratando de aprovechar todo este tiempo que todavía seguimos en semi-pandemia. Pues aprovechar toda la oportunidad de presentarle al público nueva música. Todo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo canciones al estilo guapango. Canciones al estilo cortavenas. Buscando darle al público un poquito de todo. Y muy contenta con el apoyo que me están dando, el recibimiento a mi música, música inédita. Y también algunos covers que estamos presentándoles. Y pues feliz, feliz de que la gente esté apoyando la música tanto como lo están haciendo. ¿Y cómo va? A ver, ya tengo entendido, ya lanzaste este tema de como tu mujer, Rocío Durcal, era justo su intérprete. Y esto también llega a significarse un gran reto, ¿no? Porque es un ícono, Rocío Durcal, con este tema. Sí, definitivamente. Fíjate que para mí son muy difíciles cantar los covers porque pues les tengo muchísimo respeto siempre a los artistas que fueron los primeros que intérpretes de la canción. Porque el público los conoció con ellos. Sobre todo esta canción. Pues como es esto, es un ícono. Es una canción, yo creo que de las más conocidas de Rocío Durcal. Y sí, me daba un poquito pendiente pues cantar una canción tan conocida que el público de repente empezara a tratar de hacer comparaciones. Yo nunca, nunca pues intento que se haga una comparación entre esa señorona. Por supuesto que nunca. Pero yo admiro mucho su estilo y me encantó como quedó en el estilo de Norteño Sax. Se acomodó muy bonito al ritmo, quedó muy bailable, pero a la vez no perdió ese estilo sentimental que tiene la canción. Así que le agradezco al público pues que me haya dado la oportunidad de presentarles esta canción y que no me hayan por ahí este, pues, tachado de muchas cosas que a veces, ¿no? Que destrozamos canciones porque los cambiamos de estilos. Oye, que me pasó mucho cuando hice Duranguenses, me decían que andábamos destrozando las canciones, ¿tú crees? No, ¿cómo? Pero bueno, de todo se aprende también, ¿no? Oye, ¿con qué trabajaste estos arreglos del tema? Trabajé con Dani Zapata y Carlos Álvarez en San Antonio que han sido ahorita mis compañeros, mis cómplices en estos nuevos experimentos. Hemos estado trabajando en los últimos temas y me ha gustado mucho cómo nos hemos entendido. Me han captado mi esencia ellos en estos arreglos musicales. Y pues me siento como pez en el agua con esta música. La verdad me gusta mucho, me gusta mucho que la gente lo está disfrutando tanto como yo. Lo noto en los comentarios, lo noto en las compartidas, con sus gentes en las redes sociales. Y pues estoy muy orgullosa de lo que estamos logrando. Y pues nos queda mucho camino, como siempre decimos, por recorrer. Pero yo creo que vamos por buen camino. Híjole, me puede encantar este tema de como tu mujer. Ya quiero ver el video. A ver, ¿para cuándo? ¿Cómo? Sí, no, pues ya fíjate que ya lo subí. Ya lo subí en YouTube. Ya lo pueden ir a ver. Ah, pero no me lo habías dicho, Rata. ¿Sabes qué? Yo sé, yo sé. Yo sé, ahí disculpa, te lo voy a mandar. Lo acabo apenas de subir, lo acabamos de subir. Lo grabamos en San Antonio en una locación muy bonita. Tiene una vista muy, muy bonita. Y aparte que me encanta esta canción, de verdad, que es una de mis canciones favoritas. La disfruté al máximo desde grabarla en el estudio hasta estar en la filmación del video. Lo disfruté mucho. Y yo creo que la gente, pues, se puede dar cuenta. Cuando algo te gusta tanto y lo haces con tanto gusto y pasión, la gente, pues, lo siente, ¿no? Y lo disfruta igual contigo. Oye, bueno, vamos a hacer algo porque tampoco es totalmente tu culpa. A ver, a ver, vamos a ver algo. ¿Cómo estás en YouTube? Vamos a buscarte en YouTube. Como Tania Mondragón. Así me encuentran, como Tania Mondragón. Ok, ahí voy. Ahí lo estoy. Es acción. A ver, Tania Mondragón, ahí está. Y aparte que los invitamos a, invitamos a nuestra gente a que vaya al canal, que se suscriba y que le apriete a la campanita para que, pues, les avisen cuando subimos video nuevo. Es que eso es lo que me hace falta porque dice que ya estoy, ya estoy inscrita, pero, pues, no le había dado a la campanita. Sí. Ahí va. Listo. Ahí va. Para toda, para que cuando tengo una, que suba un nuevo video, ahí aparezca. Lo mismo hacen a Adrián en complicidad. Luego, Lai. Ya está, ¿eh? Sí, Eva, suscríbanse al canal y ahí denle la campanita que es bien importante porque así van a saber cuando estamos subiendo algo nuevo. También en Facebook, Adri, ¿sabías que también pueden darle a la campanita para que a la gente? Sí, porque a veces estamos en vivo, nos pega la loquera y nos metemos a hacer un en vivo por ahí. Y, pues, como no avisamos, la gente no está lista. Entonces, no se dieron cuenta del en vivo. Así que aprietenle también a la campanita en Facebook para que, para que sepan cuando estamos por ahí con ustedes. Además, la Tania no tiene vida, tiene social media. Así, igualito. Siempre está ahí metida y me encanta y además interactúa mucho con todos sus seguidores y con todos sus fanáticos. Y, bueno, pues, ahora sí, presenta el video y vamos a disfrutarte. Algo divertido que te, y que te haya pasado, alguna anécdota que te haya sucedido durante la grabación del video. Ah, ¿qué me pasó? Pues, no tanto divertido. Es como todos siempre andamos a, sabes que en esta vida andamos todo el mundo siempre a la carrera, este, tratando de hacer un millón de cosas. Y, este, nomás recuerdo que estuvimos grabando la primera locación. Traía un vestido coralito que por ahí van a ver en el video. Y, se me andaba abriendo por todos lados el pobre vestido. El muchacho del video, este, me dijo, Tania, Tania, el vestido. Hasta se tapó, según él se tapó los ojos y yo vi que abrió así los dedos. Este, por ahí se está viendo algo de más. Y, este, y fue, fue chistoso y a la vez muy penoso. Y a la carrera, ¿no? Aquí tapándonos todo. Pero, pues, por andar a las prisas. Ya ves, a veces no se abrocha uno bien los, abróchense bien los listones, comadre, sabrosen. Porque, según yo, me abroché el listón bien y nada, que se abrió todo ahí. Abroquense el listón porque si no se le sale el chicharro. ¡No, digo! Sí, oye. No, pero, pues, fue muy padre. Hemos trabajado mucho ya con este muchacho y, pues, mucho profesionalismo y súper, súper bonito. Yo disfruto lo que hago, Adria. Igual como tú, que te veo que siempre estás sonriente y bien contenta de poder, pues, platicar con el público y de hacer todos tus programas. Igual yo, cada vez que presento una canción, que estoy grabando un video, algo, me encanta, lo disfruto mucho. Ayer, por ejemplo, estuve haciendo otro proyecto que por ahí te voy a contar más adelantito. Una sorpresa porque es un dueto con un grupo. Y, este, todavía no sale la canción y sale el video. Así que eso por ahí viene en un ratito más. Pero, pues, siempre andamos tratando de hacer algo diferente y de que el público, pues, no se olvide de nosotros. Que sepa que siempre estamos ahí trabajando para ellos, para mostrarles nuevas cosas, nuevas canciones. Tratando de innovar, haciendo cosas diferentes. Por ahí también estoy pensando hacer algo, algo en inglés, hacer algo, este, para, para la gente que me lo ha pedido. Así que vienen muchas cosas. Y en lo que viene, ¿qué les parece que viene, viene el tema? Nuestro video de. Y adelante. Como tu mujer. Sí, sí, sí. Para todos ustedes, para que disfruten este video con nosotros. Se llama Como tu mujer, con mucho cariño. Muchos besos y gracias por todo el apoyo, como siempre. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien, que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve, que al engañarme, te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Y yo me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre, si tú vas a ser el hombre que en ti siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Tania Mondragón Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Y yo me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti. Con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre, si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Bueno, comienza el fin de semana, pero ¿sabe qué, cómplice? El cubrebocas, nuestro mejor aliado y compañero para protegernos. Y yo hoy me voy, pero de lleno a celebrar a la chilpa que cumple sus 13 añitos. Happy birthday to you, chilpa hermosa, te amo. Bueno, ya va mamá para allá, ya llevo el pastel. Mientras tanto, no me despido de ustedes. Los espero el próximo lunes en punto de las 12 del mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche a través de acmediatv.com. ¡Gracias!